Bueno, me encuentro acá en un lugar muy especial donde hace ya muchos años he tenido comunicación con Adalí. Adalí es un joven que a la edad de 15 años tuvo problemas en la vista. Entonces él no ve, pero oye y retiene la palabra. Entonces es un hombre que me ha bendecido a mí porque él es un fiel oyente del programa de radio Proclamando a Jesucristo, que ya tengo ya casi cerca de los 15 años de estar quizás transmitiendo el mensaje o no recuerdo exactamente los años que tengo de estar transmitiendo en Radio Nazaret, pero hermano Adalí es un fiel oyente de la radio y lo conocía a él nada más auditivamente porque platicábamos por teléfono, nunca le había visto en una videollamada solo por teléfono y este día 29 de septiembre del año 2023 dispuse mi corazón pasar a visitarlo juntamente con mi esposa y aquí están los papás de él, está el papá hermano Gregorio y hermana Sonia le acompaña acá y yo les decía a Adalí es un regalo para ustedes porque él es un muchacho que ora, que está, depende del amor de Dios y el amor de Dios yo sé que están ustedes porque lo han tratado, no se han quejado por la crisis en la que él ha vivido, verdad, por el hecho de él no ver. Entonces yo me siento muy bendecido este viaje misionero que estoy ya a punto de culminarlo aquí en Honduras, de venir a hacer esta visita, a visitar al hermano Gregorio y a hermana Sonia, hermana Sonia y hermano Dalí, verdad, hemos pasado por acá a visitarles y a decirles, verdad, de que sigamos adelante en el Señor, verdad, no dejarse, verdad, de la circunstancia que podamos estar viviendo siempre atribuir de que si amamos a Dios es para bien, para mal, porque incluso me decía Dalí, de que sirve pastor que yo mirara y estoy perdido, prefiero estar sin ver y estar a cuenta con el Señor de tener una relación con Dios. Entonces con eso no significa de que Dios no puede hacer un milagro, si a Dios le placer puede hacer un milagro de darle la vista, entonces si yo soy de las personas que conozco a un Dios que hace milagro, probablemente no le voy a decir, Dios a mí me dijo que ore por usted y usted va a ver, no me ha dicho el Señor, pero yo no tengo duda, verdad, de que Dios no puede hacer, verdad, entonces, pero si a él le placer no darle la vista, usted siga sirviéndole al Señor, así como decía, verdad, anuncia el mensaje y no se desanime independientemente de que el hombre a veces no paga bien, el hombre a veces traiciona, el hombre se equivoca, pero Dios no, y por eso le leía ese versículo de que la misericordia de Dios es de la eternidad hasta la eternidad, para siempre, y ustedes lo han visto, entonces quería llevar este testimonio de Dalí, verdad, de que estamos acá de visita, y yo sé que Dios nos va a dar la oportunidad de volvernos a ver, y cuando volvamos, yo sé que va a haber alguna respuesta de lo que hoy vamos a orar, eso ya no lo vamos a grabar, verdad, lo que vamos a hacer, porque ya esto es privado, verdad, esto sí es público, porque quiero decirles que Dalí es un varón que, pues ama al Señor, me decía Dalí que usted ayuna los martes y los sábados, imagínese, los martes y sábados, él ayuna y se dedica a orar por lo que servimos, entonces Dios bendice a muchos siervos de Dios, a raíz de que hay personas que dedican su vida al servicio en la obra del Señor, yo me gozo conocerlo y estar aquí, hoy me voy muy contento, y lo que, y lo contento también que voy es que, visualizo que viene un tiempo de bendición para ustedes, vamos a orar por su hija, por su hijo que está allá, y nunca perder la fe, Dios va a orar, así que saludos y bendiciones.